Yo quiero chupar y con la banda voy a tomar Yo quiero cerveza hasta que me bote la cabeza Hola que tal, te saludan tus amigos Super Dama Nos vemos este primero de enero del 2017 en Polidencia, Chichosla, Puebla Allá empezaremos el año nuevo, tus amigos Super Dama ¡Gracias!